La noche del pasado martes, Yalicha Aparicio apareció en un evento en pro de las mujeres, y ante los cientos de medios que la esperaban, fue cuestionada principalmente por la comparación con actrices mexicanas que han picado piedra por muchos años en Estados Unidos y que no se han podido posicionar en una premiación como los Oscars, a comparación de ella. La actriz de la película, Roma, confirmó que mantiene comunicación con ellas a través de las redes sociales, sobre si seguirá como actriz y su preparación, mencionó que, y es que sin lugar a duda, de la noche a la mañana la vida de Yalicha cambió en 360 grados y ella también lo sabe, me da pavor que me tomen fotos y no se hablará ante las cámaras, de hecho me están temblando los pies. ¡Suscríbete al canal!